Hola amigos, mi nombre es José Carrasco y les voy a hablar sobre la actualización de la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica y su plan de acción. ¿Qué es la diversidad y cuál es su importancia? De acuerdo al Convenio de Diversidad Biológica, es la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte. Comprende la diversidad dentro de cada especie, es decir, hablando de los genes, entre las especies y de los ecosistemas. Y aquí mostramos un nivel de organización de la diversidad. Cuando nosotros hablamos de diversidad, hablamos de ecosistemas, como aquella variedad de ecosistemas donde habitan las especies. Las especies, que son esa diversidad que se encuentra entre las especies, y los genes, que es la diversidad dentro de las especies. Nosotros somos un país rico, tenemos diversidad de ecosistemas, paisajes. También tenemos una diversidad de especies. Es así que el Perú es un país megadiverso. Cuando hablamos de un país megadiverso nos referimos a que somos segundo en aves. Primero en peces, primero en mariposas, primero en plantas, tercero en mamíferos. Y tenemos esta riqueza genética, una variedad de especies como tenemos en todo el país. ¿Y cuál es la importancia de la diversidad? La diversidad es fundamental para el mantenimiento de la vida y la satisfacción de las necesidades del hombre mediante la producción de alimentos, productos como la madera, las fibras y las medicinas. Proporciona servicios globales como la captura de carbono, la estabilidad del clima, el mantenimiento de los suelos, el reciclaje de nutrientes y la producción primaria. Es así pues que nosotros como país, como les dije, tenemos una diversidad de usos de la biodiversidad. La madera, los climas, los nutrientes, las medicinas, todo esto es biodiversidad. Nosotros somos un país megadiverso. ¿Qué significa eso? El Perú es uno de los 17 países megadiversos en el mundo. Es un grupo selecto de países cuyos territorios en conjunto representan menos del 10% de la superficie del planeta, pero albergan más del 70% de las especies. Esta diversidad de paisajes, de zonas de vida y ecosistemas se traduce en ser un territorio peruano con una costa, con una sierra y con una selva que ocupa el 71.8% de nuestro territorio. Tenemos ecosistemas marinos, ecosistemas terrestres, afloramiento de la corriente peruana. Tenemos un reconocido nivel a nivel mundial por su alta productividad. Estos paisajes de costa y sierra y selva son nuestro país. Y esta diversidad de genes, esta diversidad de genes es aquella alta diversidad genética y que tiene unos centros mundiales de origen y de certificación de recursos genéticos de plantas y animales. Existen iniciativas nacionales e internacionales que buscan proteger esta riqueza. La promoción de cultivos y crianza de especies comerciales podrían significar la pérdida de variedad genética locales si es que no se hace con un uso sostenible. Aquí vemos algunos factores que impactan sobre la diversidad. Tenemos factores externos y factores internos. Factores externos como la contaminación ambiental, como aquella sostenibilidad que se ve mermada. Tenemos factores internos también y factores hasta inclusive psíquicos como la conciencia ambiental, etc. ¿Qué es la estrategia y plan de acción nacional 2014-2018 para la diversidad del Perú? Aquí quiero detenerme un ratito porque aquí vamos a comenzar a entrar al tema de YENOM. La estrategia establece una visión y establece objetivos con relación a la gestión, al manejo y aprovechamiento de nuestra diversidad. La actual estrategia va a incluir un plan de acción nacional. Esa es la diferencia con la anterior estrategia. Que permite el logro de los objetivos y las metas de la estrategia dentro de los planes considerados en el ámbito de sus documentos. ¿Cuáles son los antecedentes de la estrategia nacional? La estrategia estuvo realizada en el año 2001. Aquella vez muchas personas, alrededor de 7.000 personas, se juntaron para poder crear una estrategia nacional. Durante este proceso se hizo 19 estrategias regionales y 4 estrategias macro-regionales. Estamos hablando de Trujillo, Arequipa, San Martín, Lima, lugares donde se convergieron varias regiones para poder elaborar una nueva estrategia. Como parte de los acuerdos del país, el Perú hasta la fecha ha emitido cuatro informes nacionales sobre la situación y avances en la implementación de la estrategia. ¿Cuáles son los compromisos internacionales con relación a la diversidad? En 1993, el Perú ratifica el Convenio de Diversidad Biológica. Uno de los más importantes convenios internacionales cuyos objetivos primarios son Uno, la conservación de la biodiversidad. Dos, la utilización sostenible de los componentes de la diversidad biológica. Y tres, la participación justa y equitativa de los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos que se utilizan. En el proceso de revisión y actualización de la estrategia, también se hicieron talleres macro-regionales nuevamente, el año 2012, donde también se revisó en Trujillo, en Arequipa, en San Martín. Se hizo una revisión de la estrategia con la participación de expertos en la biodiversidad. Acudieron también planificadores, acudieron gente que conocía sobre el tema de indicadores. En este taller nacional hubieron representantes también de la gerencia de los recursos naturales, hubieron representantes de la Comisión Nacional de Diversidad Biológica y especialistas del Ministerio del Ambiente. Este proceso de revisión va a tener unos siguientes pasos. Va a haber reuniones con los sectores públicos representativos como el Minagri, Produce, Energía de Minas y entre otros. Paralelamente, se iniciará también un proceso de consulta pública a través de Internet. Aquí ustedes, amigos, a través de nuestra página web www.minam.gov.p, podrán expresarnos su parecer, darnos sus aportes. Simultáneamente, un equipo especializado realizará el acercamiento con las comunidades indígenas para socializar la estrategia y recibir sus recomendaciones. ¿Cuáles son los principales componentes de esta estrategia 2014-2018? Una visión. Toda estrategia tiene una visión. Es como el país mire al futuro. Al 2021, el Perú es el país en el mundo que obtiene para su población los mayores beneficios de su diversidad biológica, conservando y usando sosteniblemente y restaurando sus componentes para la satisfacción de las necesidades básicas, el bienestar y la generación de la riqueza para actuales y futuras generaciones. El documento tiene cuatro partes principales. Uno, los objetivos estratégicos. Dos, las metas para cada objetivo estratégico. Y tres, las acciones para cada meta. Y por último, los indicadores. Ya para finalizar, amigos, quiero que ustedes vean cómo el país está proyectando en su nueva estrategia, cuáles son sus objetivos estratégicos. El objetivo estratégico uno es mejorar el estado de la biodiversidad y mantener la integridad de los servicios ecosistémicos que brinda. El objetivo estratégico dos es incrementar la contribución de la biodiversidad al desarrollo nacional, mejorando la distribución equitativa de beneficios. El objetivo tres busca reducir las presiones directas e indirectas para la diversidad biológica y sus procesos ecosistémicos. El objetivo cuatro, fortalecer las capacidades de los tres niveles de gobierno para la sostenibilidad de la biodiversidad. El objetivo cinco, mejorar el conocimiento y las tecnologías para el uso sostenible de la biodiversidad, revalorando los conocimientos tradicionales. Finalmente, amigos, el objetivo seis es fortalecer la cooperación y participación de todos los sectores de la población para la gobernanza de la diversidad biológica. Amigos, estamos ante ustedes para mostrarles una nueva estrategia, una estrategia que busca la participación de ustedes. Visítenos en nuestra página web. Pongan sus aportes. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!